Saludos 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 Kenyan Saludos 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 Se fue a Kiki, me tocó a Koshi, lloró a Constantiní Neló, neló Shikashiyo, nalúi yo vici Neló, neló Shikashiyo, nalúi yo vici Se fue a Kiki, me tocó a Koshi, lloró a Constantiní Se fue a Kiki, me tocó a Koshi, lloró a Constantiní Saludos, ahí para mi compa, Silvino Flores, de Rancho Pastor Saludos, ahí para mi compaña